Yo la vida la gozo, yo no soy ningún tonto, porque todo en la vida puede ser muy chistoso Porque todo en la vida puede ser muy chistoso Aniceto dime una cosa, te gustan los niños Mira para hacerte franco nunca los he comido Que si te gustan, güey, que si te gustan Ah sí, sí, la carne güey sí, esa sí la he probado, esa sí Quiero decir que si te simpatizan los niños, y te lo decía porque tengo un tierno precioso, muy inteligente Ay qué bueno, te felicito Fíjate que apenas me ve, y además tiene solo tres meses, apenas me ve me dice Papá, papá Perdónalo Chele, los niños no saben lo que dicen Yo la vida la gozo, yo no soy ningún tonto, porque todo en la vida puede ser muy chistoso Porque todo en la vida puede ser muy chistoso Compadre Gestas acabo de encontrarme un nuevo trabajo Es una sorpresa compadre, dígame y a dónde En una fábrica de ecos compadre Gestas Fábrica de ecos, ¿y qué es lo que usted hace en esa fábrica de ecos? Hacerle el eco a todo el mundo Quiere decir que usted es un especialista compadre Padre, 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 padre No lo puedo creer, es algo inmenso Inmenso, 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 inmenso Es algo increíble Inble, 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 inble Oiga compadre Dimas, eso es fabuloso Oso, 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 oso Es todo un espectáculo Oso, 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 oso Yo la vida la gozo, yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida puede ser muy chistoso Porque todo en la vida puede ser muy chistoso Había una vez un vendedor de helados Y todos los días salía con su carrito a vender helados Y llegaba a la casa, la señora le preguntaba ¿Cuánto has hecho? Treinta pesos Cuarenta pesos Y así todos los días Pero un día vino y le dijo una mañana a las cinco Mira vieja, creo que hoy no voy a poder salir a trabajar Me siento bastante enfermo Me duele el cuerpo Yo creo que es el dengue que me ha dado Se va a perder la venta ¿Cómo que se va a perder la venta, niño? Yo voy a salir a vender helado Y cabal, la mujer salió con el carrito a vender helado Allá cuando regresó a eso de las dos y media de la mañana Llega donde el marido El marido estaba acostado y le dice a ella ¿Y cómo te sentís, mi amor? Bastante bien, hija Creo que las medicinas, el reposo, me hicieron bien Hoy voy a salir a vender helado Y dime, ¿cuánto hiciste? Bueno, pues fíjate qué hice Quiero ver, quiero ver Dos mil ochocientos pesos De helado De helado, boca arriba, boca abajo Como pulpa Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso A la farmacia llega una señora Y, por supuesto, pues a solicitar una medicina La atiende el señor encargado Oiga, ¿me podría hacer el favor de venderme una medicina? Como mucho gusto, señora Ya sabe de que estamos para atenderla Aquí en esta farmacia vendemos, doctor Hasta chicles puros Si usted es lo que usted quiera Dígame, ¿cuál es la medicina que usted necesita? Pues yo quisiera de que usted me vendiera Este, una medicina Se llama tribuya Tribuya Permítame, señora Quiero ver Tribuya, 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 tribuya Quiero ver aquí arriba Tribuya, tribuya, tribuya Mire, ¿y para qué sirve esa medicina, señora? Pues esa medicina sirve para el cáncer Tribuya sirve para el cáncer Mire, señora ¿Y quién le ha dicho a usted Que tribuya sirve para el cáncer? Hace poco yo fui a la sanidad Y allí está un rétulo que dice El cáncer se cura Contribuya Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Amigos, estoy esperando precisamente a Pánfilo Porque salió con mi esposo a dar un paseo Y no sé por qué este Pánfilo toda la vida se tarda No vuelvo a salir Ni a Semaforita vengo a reclamarle una cosa ¿Qué te pasa a ver? No vuelvo a salir con su marido a la piscina del hotel ¿Pero por qué Pánfilo? Porque me ha hecho quedar en vergüenza Me ha hecho pasar una ridiculez Me ha hecho un montón de grosería ¿Pero por qué? Cálmate, cálmate y explícame Miren, ni a Semaforita Ahí en la piscina del hotel Había un montón de turistas y turistos ¡Ay, Pánfilo! Claro, que eran más lindas las turistas que los turistos Pero mire, su marido me hizo pasar una vergüenza terrible ¿Por qué? Imagínese que delante de toda la gente y en la piscina Se puso a hacer ¡Psssss! ¡Ay, Pánfilo! ¿Pero por qué te alarmas? Y eso lo hacen todas las personas en la piscina Sí, pero no desde arriba del trampolín Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso ¡Chele! ¡Chele! Sí, Aniceto, ¿qué pasa, hombre? Fíjate que ayer estuve tocando media hora en el conservatorio de música Hombre, te felicito, hombre ¿Y qué pasó? Nada, que al fin me fui porque nadie llegó a abrir la puerta Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Muy chistoso Muy chistoso ¡Ya se paren! Ay, ya se me olvidó este tango y tan nuevo Que es la carambada esta ¿Aló? ¿Hello? ¿Con mis princesos y mis playboyas? Que se pongan Ah, aquí les parla la mera tramella Crisantemira siempre vio Y Peca Juana Así quería ver a mi pueblo Bueno, si quieren una adivinanza Aquí les va una Paren la oreja ¿Qué es una cosa blanca por fuera y amarillo por dentro? Piénsenlo bien No se dejen ir de cabeza Que es una cosa blanca por fuera y amarillo por dentro No, no es el huevo Es una chinita vestida de novia Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso, compadrito Yo agradezco Que me hayas invitado, viejo Pero ¿sabes una cosa? Yo me siento contento, no es cierto De estar con todos ustedes Pero además de eso Yo quiero hacerles una pregunta Porque quiero participar Al que sea con algo Decime ¿Cuál es el patrón de los taxistas? Sí, de los de aquí, viejo ¿Cuál es el patrón de los taxistas? ¿No sabes? Es San Fernando ¡San Fernando, viejo! Y el de los novios ¿Y el de los novios? ¿Quién es el santo? El santo de los novios Es San José de Arrimatea, viejo Y el santo de los químicos El santo de los químicos San Frasquito de Sales San Frasquito de Sales Y el santo de los sanitarios públicos San Simeón de Tolomeo Y el santo de los broteros Santa Cerecita del niño Jesús Y ahora ¿Me vas a decir ¿Cuál es el santo De los millonarios yanquis? ¿No sabes? Te lo voy a decir El santo de los millonarios yanquis Es la virgen De los dólares, pibes De los dólares, cabrón Gracias, viejo Gracias Y ahora Te voy a cantar Te voy a cantar, viejo Aquí Búsicos, arrabaleros Tóquenselas Que a mí me gusta, viejo Yo no soy la pelota ¿Qué le das, qué traquito? ¿Qué pasó, viejo? Me gambetearon, viejo Me gambetearon Yo no soy la pelota Que le das de taquito Quiero ser el que pita Sin zapato cuadrado Quiero ser el que pita Sin zapato cuadrado, pibes Chilango Recibe mis más sentidas muestras De condolencia Por la muerte de tu padre Muchas gracias Donacito Y a propósito Chilanguito Ya que se murió Tu querido padre ¿Tú vas a quedar Al frente de la casa? No, señor Al frente de la casa Bácalar una panadería Se lo olvida la gozo Yo no soy ningún tonso Porque todo en la vida Puede ser muchitoso Porque todo en la vida Puede ser No existencia Compadre Estas Mira lo que me acabe Suceder en el cementerio general ¿El qué, compadre? Dígame ¿El qué? Compadre Mire cómo tengo las manos Mire, compadre Vengo nervioso Mire Ahí andaba yo Por todo el cementerio general Entre medio de las tumbas En esa noche tenebrosa De repente Se oye un ruido Que dice ¿Cómo, compadre? ¿Y usted qué hizo, compadre? Yo me armé de valor Y le dije ¿Sos alma de esta vida O de la otra? ¿Qué es lo que quieres? Le dije ¿Y qué le dijo? Papel Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tono Porque toda en la vida Puede ser muchitoso Porque toda en la vida Puede ser muchitoso Aniceto ¿Qué diablos te pasa? Te noto bien raro, hombre Ah, sí Es que fíjate que Te voy a contar aquí en confianza Es que vengo de enterrar a mi suegra Fíjate Pero ¿Pero qué tiene que ver eso? Vienes todo arañado De los brazos y de la cara, hombre Es que no se dejaba enterrar Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tono Porque toda en la vida Puede ser muchitoso Porque toda en la vida Puede ser muchitoso El juez Con la acusada le decía Y vamos a ver, señora Dígame, explíqueme Dicen que usted fue la que Causó la muerte de su esposo Ay, pero señor juez Esa es una calumnia Una mentira ¿Cómo no? Dicen que su marido la llamaba Cuando se estaba muriendo Se la llamaba Y usted no acudió El momento en que su marido Estaba agonizando Fíjese que él me decía Yo oí que me decía Felipa, me muero Felipa, me muero Ajá Entonces Acepta usted Que usted es la causante De la muerte de su marido No señor juez Fíjese que yo Francamente Como estamos en Navidad Creí que me decía Feliz año nuevo Feliz año nuevo Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muchitoso Porque todo en la vida Puede ser muchitoso Este es un problema Que se presentó Cuando uno de los pilotos Iba en su avión Iba ya a aterrizar Iba a matarse A estrellarse Cuando él Agarra el micrófono de emergencia Y del avión Comunica a la base Atención, atención Piloto, piloto, piloto Llamando a base Piloto llamando a base El motor derecho no funciona Aquí base Llamando a piloto Base llamando a piloto Apaga el motor derecho E intenta aterrizar Solo con el izquierdo Piloto llamando a base Piloto llamando a base No tengo gasolina En el motor izquierdo ¿Qué hago? Base, 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 base Llamando a piloto Base llamando a piloto Intente planear No, piloto llamando a base Piloto llamando a base No funciona No funciona para nada esto Base llamando a piloto Base llamando a piloto Repita con nosotros ¿El qué? ¿El qué? Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Que se te lo estás en la tierra Yo la vida la gozo Yo no soy licitoso Porque todo en la vida Puede ser muchistoso Porque todo en la vida Puede ser muchistoso Bueno, estoy esperando a Pansilo Porque voy a ver Cómo está ya en inglés Porque le estoy enseñando A que aprenda a hablar inglés Ya le enseñé tres palabras Una que Brother Que quiere decir Hermano Dog Perro Y wife Esposa Pansilo Me pueden reír Ja, ja, ja ¡Ay! ¡Qué sabroso es! ¡Ay, Pansilo! Vaya, vaya Me gusta a mí Río mejor cada vez Ja, 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 ja Pansilo, deja de cantar Por favor ¿Y por qué niña semaforita? Si vengo alegre Vengo contento Está bien Pero te estoy esperando Precisamente para examinarte Me va a examinar ¿Sí, Pansilo? En inglés En inglés Vamos a ver Cómo andas en inglés Mira, en inglés Ando mal Pero en bicicleta Ando mejor Niña semaforita Puede beber y evader Pansilo Ya te enseñé tres palabras Quiero ver si ya las aprendiste Ya, ya me las aprendí ¡Ay, Dios! Hace rato me las aprendí A ver ¿Qué quiere decir Brother? Brother Quiere decir Hermano Hermano Perfecto, Pansilo Perfecto ¿Qué quiere decir Dog? Dog Perro 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 Muy bien ¿Qué quiere decir Wife? Wife 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 Te voy a ayudar Pansilo Con la primera sílaba Wife Es 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 Espina 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 No No Es 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 Espuela Espuela Espalda No, Pansilo Mira, es algo que tu papá tiene ahora Y que tú algún día vas a tener también ¡Ah, es titiqués! ¡Ah, es titiqués! Me dio mi mate, tomate, mis manzanas extranjeras Me dio mi mate, tomate, nada Al principio del verano, estando mi mata niña Dos mil setecientas piñas, recogí con ambas manos Mil racimos de banano Miren que mata, señores Que botaba en vez de flores Puros billetes americanos Que botaba en vez de flores Puros billetes americanos La mata rica La mata rica Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tosto Porque todo en la vida puede ser muy chistoso Porque todo en la vida puede ser muy chistoso Aniceto, Aniceto Pero parece que te atropelló un camión, hombre ¿Qué te pasa? Mira, por poco le hacen el clavo, Chele Un carro me pasó llevando, fíjate Válgame Dios, Aniceto Que he tirado a media calle Y el chofer todavía saca la cabeza del carro allá adelante Y me dice Cuidado Y que cuidado Ni quien dio envuelto Le digo eso Oye, me atropelló No, me dice Cuidado porque voy a recular Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tosto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Yo la vida la gozo Yo no soy ninguna tosta Ay, qué picantosa esa música, ¿verdad? Aló Hello Con mis princesos y mis playboyas Así Quería ver a mi pueblo Aquí les habla Crisantemina Siempre viva y pecajuana La chucha rota de los desamparados Por esta Mirenme la seña Ah, pues les quería contar En cierta ocasión Me encuentro con una pobre mujer Que soy Osaba Cargando entre sus brazos A un niño recién nacido Que se le estaba muriendo Viene esta pobre mujer Y me dice Ay, niña Crisantemina Yo quisiera que usted me sirviera De madrina de esta criatura Porque lo quiero bautizar Antes de que se me muera Ya a recibir las aguas Bautimales Iba la criatura Cuando se acerca un hombre En estado de ebriedad Y me dice Usted va a ser la madrina de mi hijo Si le contesté Y él me dijo Póngale trapos limpios al niño Y ahora resulta que se llama Trapos limpios García Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chisposo Bueno, mira Gapito, hombre ¿Por qué no te bajas Echándote la canción, hombre? No, don Ciri Es que, mire No quiero destacarme aquí, hombre Bueno, mira Si cantó el argentino ese ¿Por qué no vas a cantar, hombre? Mire, señor Vaya pues, hombre Les voy a cantar, pues Pero a ver si no es lo jatón, Joms Vaya muchachos Les voy a contar A mí me gusta dirigir la orquesta, ¿verdad? One, two, three, four, oh Vámonos Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Joms estaba en el lecho Su cama muriéndose Tenía días de estar agonizando Y no se iba para el otro barrio No entregaba el equipo El pobre alemán Le dice la esposa Pero, ¿por qué, Joms? ¿Qué te pasa, Joms? ¿Por qué sufres tanto? ¿Qué es lo que te mortifica? Favor de explicarme Lo que yo te puedo sacar del apuro Ay, hija mía Es que francamente No entiendo esta cosa ¿Por qué mis primeros once hijos Sean rubios? Sean rubios Y el último es moreno De manera que eso es lo que te mortifica Que no te dejan morerte Sí, Rebeca Por favor, explícamelo Pues mira Si eso es lo que te mortifica Que crees que el moreno No es hijo tuyo Y los rubios sí Pues para que mueras tranquilo Te diré que el moreno Es hijo tuyo Los rubios no son tuyos Yo la vida la gozo Yo no soy ni gustoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Eh, Chilango Estos últimos días Te noto un poco pálido Demacrado Deberías visitar un hospital, hombre Neles, chero Neles No ves que una vez Pues yo le tengo miedo a los hospitales Pero, ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Ay, no, una vez fue mi nana Pues aquí estoy yo Vivirte con él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hecho! Yo la vida la gozo Yo no soy ni gustoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Compadre Dimas Estoy contentísimo, hombre Se le nota, compadre Se le nota, ¿por qué, hombre? ¿Y dónde no voy a estar contento, compadre? Si se casa, mi hermana ¡Ay, felicidades, compadre! Ya el novio vino a pedirme la mano, compadre Sí, porque los demás Ya se lo había pedido a ella Yo la vida la gozo Pero no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Mira, Chele Ajá, Aniceto, ¿qué pasa? Y vos, mira, ¿por qué no te has casado todavía? No, Aniceto, no Yo prefiero... ¡Casate! No, no Tenés físico Bueno, eso lo sé yo Son buena gente Pues claro ¡Casate, hombre! No, Aniceto Fíjate bien Yo puedo planchar bien Yo puedo remendar Yo puedo cocinar Yo puedo lavar Trapear Barrer Decime ¿Crees vos que yo necesito una esposa? Ah, no Siendo así Lo que necesitas es un esposo Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Muy chistoso Muy chistoso Ni a esa maforita Hola, Pánfilo ¿Qué pasa? Miren, vengo a contarle una cosa A ver, a ver, cuéntame Fíjese que el domingo fui al estadio a ver un partido de fútbol Ay, no me digas Sí Ajá Una cosa no me gustó ¿Qué cosa? Que un montón de hombres encalzonetados pelados le estaban pegando punta pies a una pobre pelota Ay, Pánfilo, por Dios ¿Eso así es? Y otra cosa que tampoco me gustó Ajá Que quedé abajo de un señor que en realidad era pero aficionado de verdad Ah, de veras Pero el pobre hombre era manquito de la mano izquierda Ay, pobrecito Del brazo izquierdo era manquito Ajá, ¿y qué pasó? Cuando estaba en lo mejor del pelotero ahí, niñas de maforitas Del partido, Pánfilo Ajá Empecé el hombre a gritarme Quiero gol, quiero gol, quiero gol, quiero gol, quiero gol Y al estar gritando rum, se le zafó el reloj y me fue a caer en la cabeza Ay, pero por Dios, ¿y qué hiciste? Vengo yo, agarré el reloj, se lo regresé al señor Ah, bien hecho Y sigue gritando el hombre Otro gol, otro gol, otro gol, otro gol, otro gol Se le vuelve a zafar el reloj, niñas de maforitas y me va a caer en el ojo ¿Y tú qué hiciste? Agarré el reloj y le digo, tome señor, aquí tiene su reloj Ah, perfecto Sigue el hombre gritándome ¿Gritándome? ¡Y otro gol, otro gol, otro gol, otro gol, y otro gol! Se le vuelve a zafar el reloj y me va a caer en el mero ojo Entonces sí me enojé ¿Ah, te enojaste? Agarré el reloj y le dije, señor, aquí tiene su reloj ¿Por qué no se lo pone en la otra mano? Ay, sí, me dijo, ¿y con qué diablos le voy a dar cuerda después? ¡No la vida la gozo! ¡No no soy ningún gozo! Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida ¡Puede ser muy chistoso! Cuando se celebró el campeonato mundial allá en México Que Brasil quedó campeón Bueno, pues se suscitaron tantas cosas Que ahora en estos momentos podemos comentar esto Resulta que un amigo llega a donde otro y le dice Pues mira, papá, aquí traigo estos tacos ¿Por qué me tenés que venir a pantallarme con esos tacos? Pues si es que estos son los tacos de Pelé, papá Cuando fui allá en México para el 70 Fíjate de que todo mundo lo levantaba a él Todo mundo lo levantaba Entonces al mundo le querían quitar la camiseta Entonces le jalaban el pelo Entonces yo como pude le jalé estos tacos Si aquí los tengo son los tacos de Pelé Yo no te creo, oís No te creo Chocha, no fregues Mira con que hubo otro, papá Que le quitó la calzoneta Pero eso sí, para quitársela Se las tuvo que ver negras Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Ay, qué pegajosa es esa música que tiene este Pelé Bellazo Eh, aló Hello Con mis princesos y mis playboyas Aquí está nuevamente con ustedes Cris Santemira, siempre viva Y Pecacuana Secretaria de Jimmy Carter Y la comandante 007 Por estas, míreme la seña Ja, ja, ja Pues eh, a eso voy a declamarle los poemas de mar Que ustedes me han solicitado Tengo por ejemplo este poema de mar Que dice La arena del mar es blanca La arena del mar es fina Por eso el mar come arena En vez de comer harina La cangrejita es la hembra El cangrejita es el macho Y a pesar de ser distintos Los dos tienen carapacho Ja, 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 ja Ay, santo Dios, santo fuerte Disculpen que los cuelgue Pero dejen los frijoles en el fuego Chao Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Oilo, oilo Oilo al Chele Dice que es carpintero el Chele Si señor, soy carpintero Carpintero ¿De dónde? Soy carpintero Aniceto Oilo, oilo Y te lo puedo probar Mira, si me prestas un serrucho Yo te hago un barco Así ve en dos por tres ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué si me prestas un serrucho Yo te hago un barco Luego, luego, luego Y eso es todo Si me prestas a tu hermana Yo te hago la tripulación Ya, ya, ya Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Porque todo en la vida Puede ser muy chistoso Hombre, don Aniceto Yo le quería hacer una pregunta Así, ya que usted está Así algo de preguntón ¿Cómo le dicen a las mujeres Que no toman la píldora? ¡Ay, vamos a ver! ¿Cómo le dicen a las mujeres Que no toman la píldora? ¡Ay, tío! ¡Ja, ja, ja! Ya sé, Chilango Ya sé, Chilango No, 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 no Voy a ver Le dicen, le dicen No, mejor dime tú, Chilango ¿Cómo le dicen? A las mujeres Que no toman la píldora Le dicen ¡Mamá! Bueno, mira, Gapito Siempre te la andas llevando de listo Pero fíjate que yo tengo ganas Que en lugar de irme para allá Para, para la saudita Tengo ganas de irme a aquel país Donde están los gringos Que tanto progresan, hombre Mire, señor Solo son bú Y así Colón me los bailó ¿Por qué, Agapito? Mire, don Cirilo Yo le voy a contar Mire, ¿quién fue más animal ¿A Colón o los gringos, señor? Bueno, no fregues ¿Cómo lo vas a comparar, hombre? No, señor Colón ha sido más animal A don Cirí ¿No ve que Colón, señor Con las piedras que le dio la reina, señor Vino a Mary Que se llevó el oro Bueno, ¿y aquellos? Pues si aquellos, señor Con el oro Llegaron a la luna Y trajeron piedras, señor Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo es la vida Puede ser muy chistoso Porque todo es la vida Puede ser muy chistoso Muy chistoso Muy chistoso Oiga, compadre Gestas, que es cierto Que usted es fotógrafo Claro que sí, compadre Dimas Hago las mejores fotos Al segundo Ah, entonces Que pase el primero, hombre Yo la vida la gozo Yo no soy ningún tonto Porque todo es la vida Puede ser muy chistoso Porque todo es la vida Puede ser muy chistoso Compadrito Unas monjas andaban pidiendo Una contribución Para comprarle una capa Al cura Al cura del pueblo Llegando de Aniceto Y... Hola, madre ¿Y para qué andan pidiendo ahora? Para la... Para la capa del señor cura Ay, para eso se ayudo yo Aquí tiene diez pesos Pero lo capan bien Porque toda es la vida Puede ser muy chistoso Porque toda es la vida Puede ser muy chistoso Vamos, aeróbicos Corre Vamos, aeróbicos Corre 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 ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Corre, corre, 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 corre ¡Vamos, Arábito! ¡Vamos a sacer la grasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!